En la mañana se ha previsto que se retone el operativo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. El rastreo a que hoy se suman voluntarios y familiares se centra en una zona de las tierras de Madrid donde se ha encontrado su coche. Esquiadora española de la historia. Fue la primera mujer en ganar una medalla olímpica en unos Juegos de Invierno. Ahora su desaparición mantiene en vilo a su familia, amigos y vecinos. Su peligrosidad es máxima, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y onas de 6 metros. Su trayectoria la lleva hacia la costa este de Estados Unidos donde se han ordenado evacuaciones obligatorias. Hacía 14 años que no se veía un huracán tan devastado. El miércoles, Cataluña y Extremadura serán las últimas. Abrirán sus colegios el 12 de septiembre. El resto de comunidades retomarán las clases entre el 6 y el 11 de septiembre, pero no van a ser todo clases. Ya podemos avanzarles también los días festivos de este curso escolar. Ocho son comunes a toda España. Con para hoy hay convocada una huelga general. En las últimas horas los manifestantes han bloqueado los accesos al aeropuerto, el más importante de Asia. Han causado destrozos en el metro y han ocupado un centro comercial. Exigen reformas democráticas y que se suspenda la ley de extradición a China. Pero velan por la seguridad de los más pequeños. Les hablamos de la unidad que se encarga de detener a aquellos que acosan a los menores a través de las redes sociales. Es un delito cada vez más frecuente. Hemos visto cómo trabaja.